Fails Ya sabes lo que es un fail Cuando cometes un error Horrible Está leveleando Normal Todo bien Cambia de Pokémon Ya, bien Sigue leveleando Cambia de Pokémon No lo sabía Sabía que iba a pasar eso Sabía que iba a pasar Pero que ha pasado No se entiende que pasó Sabía que iba a pasar eso Me cago en la cona Croamon tiró Un ataque con 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 preferencia O sea Ataca antes de que se pueda retirar Hola, hola, hola Le hizo explosión El Wisin Explosión El Pokémon se suicida Y mata al oponente Acaba de morir Explosión Ahora va a cambiar de Pokémon Bruna murió Cuando juega un Loki Los Pokémon se mueren Para siempre O sea, capito Otro Wisin Otro Wisin Le hizo explosión De nuevo Le hizo explosión De nuevo Que mierda Esa es la música Que te dice La cagaste O Estáis caos Otro fail de Fallout Un siniestro Contra un fantasma Le pega Tiene mismo destino Le pegó Le pegaste Lo mataste Y tenéis mismo destino Mismo destino Hace que El Pokémon Como dice su nombre Sufre el mismo destino Del que está siendo atacado Se murió O se muere Imbécilo Meloeta El típico Meloeta Tipo Planta Imbécilo No voy a echar talla tampoco De verdad Y ese medio Se va a ir Al foto Vale Pues es un coperítico Y no le mata Ah vale Pues no es tipo planta Este Meloeta Que hay que referencia Bueno No he salvado el lente Porque lo no he sido para leer Su cara Vean Si sus caras Son todo Sus caras Lo son todo Aparte De que edita bien Y todo Sus caras Lo son todo Que tiene bonestacks Tiene pinta Y no tiene bonestacks Que me cago en la cona Da igual Si cona Para ti Para toda tu familia Si cona Para ti Para toda tu familia Si cona Eh Lo acaba De matar Quería atrapar a Snorlax Y lo acaba de matar Imbécil Bueno chicos Soy Sevaxkan Bien Vean Veamos Reaccionando a los Fails Fails Follower 03 Es uno de los Pokétubers Más famosos De la comunidad Pokémon de habla hispana Sube Gameplays Que son videos De Ti mismo Jugando Un juego De cualquiera De las consolas De Nintendo En donde juegues Pokémon Lo entretenido de esto Es que Haces que El público Te vea Te siga Jugando Pokémon Cualquiera De estos Poké De cualquiera De los juegos De Pokémon Ya Y tu pones condiciones Para jugar Ese juego O sea Lo que Haces Folla Y otros Youtubers Españoles La mayoría Es ponerse condiciones Onda Decir Ya voy a jugar Este juego Con 10 vidas 15 O las que sean Y dicen Cada vida Bien Es un Pokémon Si yo tengo Un Pokémon Y ese Pokémon Se muere En un combate Yo pierdo Una vida Entonces deben Intentar Gritar mucho Yo quizás Grite igual Pero no Tanto como este Bueno Entonces Va perdiendo Vidas A lo largo El juego Y eso Lo hace Emocionante Le otorga Otro Espíritu A jugar Pokémon Lo hace Emocionante Lo hace Más Competitivo Te mueres De nervios Cuando estás Por terminar El juego Y te queda Una vida Entonces Es muy Entretenido Yo ¿Por qué Decido Hacer Videos De Pokémon? Creo que Bueno Empecé Viendo A Fola Fue el primero Fue el primero Que vi Y de hecho Ni siquiera Lo vi Por los juegos De Pokémon En su momento Me acuerdo Que el primer Video Que vi De Fola Fue Sobre Pokémon Go Cuando recién Salió la aplicación Y estábamos Todos super Hypeados Esperando Que saliera Aquí En Sudamérica Y salió Y salió Primero En Europa Y entonces Yo me puse A Obviamente A seguirlo Y ver Sus videos Después Voy viendo Que el tipo Era graciosísimo O sea Era muy gracioso Y Empiezo a ver Que sube Gameplays De él Jugando Pokémon Entonces Yo Empiezo a ver Los videos Los gameplays Más antiguos Los actuales Y bueno Era cagarse La risa Todo el rato Tanto así Que se volvió Como una adicción Y hasta hoy día Es una adicción O sea Yo Todos los putos días Veo los videos De Fola Todos los días Esté donde esté Si estoy en la pega Voy al baño Y veo los videos De Fola Eso no son obvio ¿Cierto? Bueno En el almuerzo También O cuando sea Y de repente Estoy súper hypeado Porque la serie Baja ¿Cachai? Y le quedan pocas vidas Y está súper difícil Y aparte El tipo Es un genio O sea Hay que admitirlo El tipo es un genio El tipo sabe Cómo Entretener El tipo Se nota que ama Lo que hace Y creo que Una de las principales Razones de por qué Yo voy a subir videos Es porque También amo jugar Pokémon O sea Desde pendejo Desde cabre chico O sea Yo recuerdo Cuando llegó Pokémon El anime El año 99 Si no me equivoco En el club de los tigritos En Chile Y yo Caía de candela Y quedó En Japón Y la cuestión es que Recuerdo Haber visto El club de los tigritos La primera emisión De Pokémon Y fue Wow Así como Hasta ese entonces Estábamos acostumbrados A los super campeones En los caballeros En los caballeros zodiacos Dragon Ball Pero bueno Pokémon fue algo totalmente distinto O sea Un pendejo Que salía de su pueblo Y empezaba a capturar Estas criaturas Que evolucionaban Mientras iban Ganando Experiencia Y se hacían más fuertes Etcétera O sea Era impresionante Era genial Ver el Pokémon Y me convertí En un fan Absoluto Absoluto Peluche Juguetes Con eso vino también Mi primera consola Recuerdo que Año 2001 2002 Aproximadamente Recién tuve el dinero Porque no era Rico nunca Lo he sido Mi papá tampoco Y tuve el dinero Producto de que trabajaba Ya Para comprarme la consola Y me compré Una Game Boy Color Game Boy Color Año 2001 APP No recuerdo bien El año exacto Y recuerdo que Me compro La Game Boy Y el primer juego Que juego es Pokémon Soul Silver Estaba el Heard Gold Que tenía como De Pokémon principal A Hobo O a Ho Ya Y Soul Silver Que tenía A Lugia Ya Ya Los Pokémon legendarios De la saga Y fue impresionante Para mí Jugar ese juego Se volvió Ya Amor absoluto A Pokémon Y a todo el mundo Pokémon Si llamaba La serie Si llamaba El juego de cartas Porque me había invitado En el juego de cartas Ya Y El hecho de poderlo Jugar en una consola De tu ser el entrenador Porque eso te otorgaba Te otorgaba la oportunidad De tu ser un entrenador Capturar tus Pokémon Imagínense Estamos hablando Del año 2000 2001 Capturar tus propios Pokémon Entrenarlos Luchar contra líderes De gimnasio Era bacán Era bacán Entonces Bueno De ahí para adelante Ya este amor por Pokémon No paró O sea Me volví fan Absoluto Y no paró Hasta el día O sea Soy un viejote Tengo familia Tengo Dedicado al chico Y siempre He amado Y siempre amaré Pokémon Entonces Creo que no El hecho de que Empiezo a subir videos No es extraño Porque Una Me gusta y amo Pokémon Desde pendejo Dos Fola Y otros Pokétubers Que se llaman Los youtubers De Pokémon La mayoría de españoles Como Frigo ZenPokefan Pokeraptor A los cuales sigo Obviamente Me hicieron picar Ese bichito Decir Puta mano Si la pasan tan bien Subiendo videos Si A la vez que juegan Más encima Suben videos Y Hacen que el resto Se caiga la risa Con sus Cagas Con los P Estoy viendo el video Y sigo cagando la risa Porque yo no Si Yo también Me cago la risa Yo también juego Yo también Yo también disfruto Jugar Pokémon Yo soy alguien que Como dije Ama el juego Ama ser amigos Y Me gusta La chacota Entonces dije Voy a probar Voy a subir Videos Voy a crear un canal Y Más que nada Es por eso Porque yo no busco Hacerme famoso Ni cagando Porque esta vez No te haces famoso A menos que tengáis Dos millones de suscriptores Cosa que es imposible Pero Si busco compartirlo Con amigos Amigos de sus amigos Que se compartan el video Que se caguen de la risa Si me mando una cagada Que me puteen Que creo que me voy a mandar cagada Lo sé Y Eso O sea Yo soy El típico Ñoño Tengo todas las cosas Que te hacen ser Ñoño Sí Me parezco a Ñoño Está muy bien Pero Hablo del Ñoño Nerd Del Ñoño Taku Soy un otaku Entre comillas No ando pidiendo abrazos Las convenciones Ni nada Por el estilo Soy un otaku Porque amo el anime Como pueden ver Bueno Y Eso chicos O sea Va a ser un bloque Difícil Me voy a mandar cagada Lo sé Pero la idea es que no Entretengamos Tanto ustedes Que me ven Como yo Que los juego Y Espero tener su apoyo Y si les gusta el canal Si les gusta lo que subo Me den like Se suscriban Le den a la campanita Para que sepan Cuando subo video Espero sea todos los días Como dije Y eso Muchas gracias chicos Espero verlos Todos los días Comentando Suscribiéndose Invitando amigos Y Sería todo Adiós Y nos vemos En Sebascan BINGAJU Gracias. 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 Cuenta. A ver, Folha. Folha. Ya van a saber quién es Folha. Veamos.